logistics yo a mi barrio estoy en barrio muestran es libre de trabajar por qué nada lo hicieron donde esta era el consejo donde esta la corona va a lo del derecho a los detrás no hay derecho a prensa derecho humano prensa derecho humano, a la prensa derecho humano no se nos ha herido, a la prensa guardia interno, guardia interno, guardia interno, a la prensa